Municipalidad de Cerro Colorado, Sembrando Progreso Con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de Semirrugal Pachacútec, la Municipalidad de Cerro Colorado inició los trabajos de pavimentación de la Avenida Ramón Castilla, la misma que consta de adoquinado de vías, construcción de muros de contención, sistemas de drenaje, barandas y señalización vehicular y peatonal, beneficiando con esta obra a más de 500 familias de la zona y a la edad. Para nosotros hoy día es un día de alegría, porque viene el inicio de obra de la Ramón Castilla. Como dicen, los hombres pasan, las obras quedan. Hoy día le queremos dar las gracias, señor alcalde, que esta obra sea la realidad. Gracias, señor alcalde, de todas maneras por darnos esta alegría. Muy agradecido, señor alcalde, muy agradecido a todos los regidores de estar acá y que sigan para adelante las obras. Muchas gracias. Fue el alcalde de Cerro Colorado, economista Manuel Vera Paredes, quien dio inicio a la obra, la misma que estará culminándose en un periodo de 90 días calendario. Soy la presidenta y su directiva, Semirrugal Pachacútec. Estimados amigos de la calle Ramón Castilla y vecinos, tengan ustedes muy buenos días, señor ingeniero Lizarraga y su comitiva de la empresa. Bueno, en esta oportunidad a la municipalidad, dentro de su programación de ejecución de obras, tenemos el inicio de la obra de la vía de Ramón Castilla. Es una obra, efectivamente, que está mucho tiempo. Municipalidad de Cerro Colorado, Sembrando Progreso. Gracias.